¡Hola amiguitas! Bueno, antes de nada, antes de empezar con este vídeo de look-ins, seguidnos en Instagram, ¿vale? Y después de ver este vídeo, podéis ir a ver los anteriores, porque no sé qué ha pasado, que YouTube no ha enseñado nuestro vídeo a nadie y nos curramos una skin, una skin care routine de verdad, de nuestras favoritas y no sé por qué No, no, el día que decimos, vamos a hacer un vídeo chulo, diferente, grabado y además quedó muy guay y los comentarios que tenemos, a la gente le ha gustado mucho Claro Pero es como, tío, somos 60.000... ¿Cómo puede ser que solo lo vean 2.000 personas el vídeo? No puede ser Es imposible, es la primera vez que nos pasa Y encima, nos lo curramos con un formato nuevo así, además súper cortito y tal Sí, como fácil, ameno Bueno, vale, pues... Pues nada Esto es muy frustrante Sí, un poco Pero bueno, a lo que vamos Aparte de que vayáis a ver los vídeos de la semana pasada, os traemos... Bueno, a estas horas, ya estaremos en el Norte, Piñitas del Norte Hola Hola, no sé, hoy estamos en Pamplona, seguramente Y todo este fin estaremos en San Sebastián, Onda Rivia, o sea, por favor Si nos veis... Por favor Que siempre nos encontramos a alguien No, y que además después nos sabrís Es que te he visto, pero no te he dicho nada Por favor, si nos hacemos ilusión a nosotros que a vosotras, casi, o sea, vale, eso Pero todo esto, que hemos pensado, vale, pues vamos a aprovechar que vamos a hacer la maleta Para hacer una recreación de looks que, obviamente, vamos tarde para que sean looks para vuestra Semana Santa Pero sí pueden ser looks para cualquier escapada de fitness Totalmente Entonces, creo que está muy bien, y yo, además, soy de las que busca inspiración, sobre todo en Pinterest Y en YouTube también, pues así, tipo lookbook Para coger ideas de looks, pues diferentes, yo que sé, porque si no, al final siempre te vistes igual Y os traemos un poco ese rollo, como un poco lookbook de seis looks diferentes Para que tengáis, pues eso, pues ideas y más ejemplos para copiar nuestros looks para vuestras escapaditas Muy bien, y me estoy viendo muy oscura ¿Sí? Otra cosa, yo sigo, eh Otra cosa que tenéis que tener en cuenta de los looks es que, como vamos en coche, hemos, son looks currados Pero muy bien hecho el teatriz, ¿por qué? Porque solo llevamos, en mi caso, yo solo llevo dos pares de zapatos Tú llevas dos pares de zapatos para tres días no es ningún milagro, te tengo que decir No, porque llevo unos puestos en el día y solo uno en la maleta Me sale mal decírtelo Pero solo llevo una maleta Pero para tres días dos zapatos es un poco... No, no es imposible y os lo voy a enseñar porque yo sí que he hecho unos look-ins con mismo bolso y mismos zapatos Mi bolso sí que es el mismo Todos Y veréis que no son zapatos así que digas un zapatito Lo vais a ver Y vamos a empezar ¿Y tú vas a ir así con esto? ¿Andando? ¿Vas bien? Sí Bueno, ahora lo van a ver Oye, escúchame Yo, de momento, he hecho estos look-ins Tendré que elegir Vale Igual introduzco alguno que no está aquí ¡Oh! ¡Qué tramposa! No lo sé, es que no lo sé Porque me tengo que poner a hacer la maleta Y yo soy muy fradulica Yo siempre tengo frío Sí, nos va a llover Y va a llover, va a ser un poco desastre Entonces, le estoy dando vueltas aún, ¿vale? Pero... No, porque yo la vez que subimos Que me nos regalaron mis amigas y ella para los 30 Subimos al norte, San Sebastián Yo no conocía toda esa zona Y nos hizo unos días Perdón la interrupción Pero este año en octubre hago yo 30 ¿Qué me vais a regalar? Bueno, pues ya se verá Vale Pero algo así, yo sé que a ti te gustan cosas, experiencias y cosas Pues veremos Vale Pero la cosa es, ¿sabes? Tuvimos unos días Mucha suerte porque nos sentamos muy bueno Que parecía que estábamos en la Costa Braga O sea, heavy Sí Nos veíamos quitando capas Y es que las fotos que tenemos estamos en manga corta Y sol y todo súper bien Entonces, bueno Veremos más del País Vasco en su esencia Pues sí, todo Pero amo, amo, me encantó Y por eso volvemos Rael no ha estado nunca Y vamos con toda la familia Así que va a ser muy guay Y nada, esto es un video Vamos a aumentar los looks Ah Y que es importante que nos sigáis en Instagram Para ver definitivamente Ah, sí, claro Qué nos hemos llevado, qué no Y cotillear a ver qué estamos haciendo por ahí Sí, además También podemos hacer un ranking ¿Qué? Abajo en comentarios Sí El orden de los favoritos ¿Sabes? Vale, en plan de más a menos Cuál les ha gustado más y cuáles Sí, de los de Laia 1, 2, 3 Pues en orden Cuál les ha gustado más Y de Merced lo mismo Así sabemos un poco Cuáles son vuestros favoritos ¿Vale? Sí, es que hacía falta esta introducción Porque si no me veo yo Que diréis Ah, pero es muy fresca Porque para ir al país Vasco porque no sé qué Ah, pero aquí No Ya hemos dicho la previsión Que hace a la lluvia Y hemos un poco previsto el tema Abrigo Ya veremos ¿Vale? O sea Claro, a ver Tampoco pone que va a hacer unas temperaturas muy bajas No Pone que máximas de 17, 18 grados Y mínimas de 10 Eso sí Yo abrigo polar tampoco me voy a llevar No Y con muchas capas Porque después si sale el sol Me voy a abrazar Totalmente Entonces vamos a empezar Vale Voy a empezar con el número 1 Este yo creo que es de los más especiales Y me vais a entender ¿Por qué? Porque voy a usar una camisa Un vestido de verano Totalmente de verano Y vais a seguir viendo ¿Vale? O sea Aquí al lado me estáis viendo Yo llevo una camisa así Un poco abombada Blanca Y la cuestión es que no tiene nada que ver con el vestido El vestido aparte Pero no os he enseñado como me lo pongo Porque me lo tienen que atar Porque no me llegan los brazos Atrás ¿Vale? Porque Y miren que soy brazo y larga Pero no me llegan Entonces Creo que queda una combinación muy mona Yo En este sentido Estaba buscando Una camisa Normal No Con este abombamiento Aquí en los hombros Pero encontré este Y pensé Oye Pues igual Le da un toque Y creo que queda bastante mono Es un poco atrevido Me salgo un poco de mi zona de confort Pero Vale la pena Ahí sí Un poquito de medias Y ahora vamos con Los zapatos Que voy a poner Durante Todo La escapada La escapada esta Que son básicamente Unas camperas de cowboy Negras Altas ¿Vale? Porque pensé Si va a llover Necesito algo para hacer chof chof Y que no me dé un jamacuco ¿Sabes? Y también Que no pase frío Aunque vaya en vestido En media y vestido Muy bien Muy bien pensado Entonces A todo esto El bolso A conjunto con los zapatos Muy bien Siempre Un básico negro Que es de Zara Tiene unas líneas Muy de ahora Total Así con Lo que viene siendo La asa redonda Ergonómico Monísimo Y parte importante Se puede Poner en bandolera Colgar O lo puedes llevar De guapa Como diría yo Así En la mano Ajá Entonces oye Te da para hacer Un poco de fotitos Diferentes Muy bien Bien pensado Si o no Porque cuando nos vamos fuera Hacemos mil fotos Claro Entonces los looks Tienen que ser Mejores de los De tu día a día Si ¿Me entiendes? Porque después luzcan el fit De la Instagram Es correcto Y para presumir Hay que sufrir gente Esto siempre Si pasas un poco de frío Disimulas Yo estoy bien Y de chaqueta Cogí una galardina Que me flipó el año pasado Creo que es ya El año pasado De Zara Brutal Esta galardina es Espectacular Queda monísima Y es para ahora Para primavera O sea Literal para primavera Además tiene un tacto así Como un poco Impermeable Y creo que Pues queda ideal Todo juntito Oye Fui improvisando Y me ha gustado Muy bien No sé que os va a parecer Pero a mi me parece Es atrevido Pero es guay Bastante mono Si La camisa Si abombada Si no Recuerdo mal Es de Shein Ya tiene su tiempo El vestidito Es de las rebajas De este año De Straybarius El Las botas Son de la marca Ride Podéis encontrar en Zalando El bolso negro Es de Zara Y la bardina Es de Zara Seguimos con mi looking Que este es Venga va Voy a empezar con el más Bueno a ver Son rastos normales Pero este es como Un poco más especial Y es que yo No suelo llevar Faldas Iba a decir bragas Bragas si llevo Vale Si normalmente Vale Esto Me voy a poner Tengo un dilema En la parte de arriba Ya vais a ver Que os enseño las dos Porque no sé aún Bien bien Que me voy a poner Una opción Es la sudadera Blanca Y otra opción Es el jersey gris Con la cremallera Todo va a ir Con la falda Esta de colegial Que es Skort Porque es Pantalón falda Que es súper cómodo Del Zara Que tiene como Un estampadito En Como Esas rayitas Así como Sí pero cuadrado Sí cuadrado Y sabes No sé No es diplomático Pero tampoco es pata de gallo No sé No pata de gallo Ya pues que hace cuadritos Pero bueno Muy finos Sí sí Por eso Por eso que no Habéis entendido Todo es mi dibujo Es igual Hace como un estampadito Pero nada Es de color gris Medias negras Calcetincitos Grises Botas track Porque me llevo las botas track Por lo mismo Por si llueve Son impermeables Son súper cómodas Con la plataforma Va muy bien para andar Y además pues si llueve Pues no hay problema Y arriba me pongo La parca Bueno la bomber gris También Una bomber que abría bastante Porque es como de Felpa Es como de felpa Y abría bastante Y de complementos Llevo Bolso negro Bueno me voy a poner Bolso negro de Orbeñito Porque yo Llevo la mochila de la niña O sea Claro yo voy con el carrito Es un poco tramposa Sí Yo voy Bueno voy con un bolso Muy parecido al de ella Ya lo estaréis viendo Me lo regaló ella para Reyes Precisamente Es muy guay Es muy chulo Y eso Es que llevo Cosas importantes En el carro de la niña Y después Mis cosas Pues en el bolsito pequeño Y al final Como voy con el carro Sinceramente Últimamente no llevo bolso Lo llevaré ahora Para hacer Es lo que dice La guapa Una foto de guapa Pero básicamente Y me llevo la gorra Esta de Brooklyn De Brooklyn Bueno esta gorra gris También Que ya veré Si me la pongo o no Me llevo dos gorras Para un día u otro Porque no quiero estar Con todas las fotos Como gorra Pero si que es posible Que en algún día La puedo ser otra Yo también había pensado En llevarme algunas gorras ¿Lo puedes creer? Es que yo me aseguro Es que me encanta Me encanta La verdad Lo único que Complementa muy bien No lo sé Tengo que definir aún Sí Tienes que ver Tengo que definir Sí 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 Con el segundo Looking Amigas Vais a flipar Cuando os diga De donde es cada cosa ¿Vale? Os enseño ¿Veis que me voy a poner Una falda tejana Larga Que causó furor Y ya os aviso Que es de Shein ¿Vale? Es monísima El tejido es monísimo Quiero que es un largo Perfecto Aparte para mi Es necesario El corte de abajo Pero No quiero hablar de eso Quiero hablar ahora De la camisa De esta blusa Que es un poco extraña Como estáis viendo Para colocar Porque viene como Con dos tiras Que se cruzan entre sí Y se atan en la espalda Eso es muy guay Porque te deja Una cinturita Muy mona Y aparte la tela Es como medio arrugada Más finita Y es muy mono Estaban otros colores Pero creo que este Es top Aparte Lo complemento Obviamente Con un cinturón negro Este cinturón Me encanta muchísimo Es de Ralph Lauren Lo podéis encontrar también En Zalando Y os digo que me encanta Porque es muy versátil O sea Es de estos que tú Lo puedes girar Y es marrón Y lo puedes girar Y es negro Y aparte es finito También está como más grande A mí Me gusta más el finito Y va con todo O sea Es ideal Te tienes que llevar un cinturón Llévate este Porque son dos en uno O sea Es ideal ¿Vale? De chaqueta Me he llevado La chaqueta Que triunfó Y me encanta Y creo que queda muy mono Junto con el bolsito De Zara Segundo lookín Que os voy a enseñar Es este de aquí Ya estáis viendo El look total Y ahora os he enseñado Parte por parte Me voy a poner Estos pantalones Cargo en color Crema Color beige De Zara ¿Vale? Son con los bolsillitos Y le he robado Ahora esta camisa Tejana De Levis Porque estoy loca Buscando una camisa Tejana Que no encuentro No acaba de gustarme Ninguna El tono Y esta me encanta La vi el otro día Se lo estaba planchando Y digo Yo estoy buscando una camisa Y mira Si tengo una en casa Pues me la pongo Y encima O sea Saldrá el cuellito Ya lo estáis viendo Y encima va Este jersey tan guay De Shein Que es color beige también Me lo pongo así Como un poco Desenfadado Que se vea la camisa Como sobresale Con unas cadenitas Tal no se que No se cuantos Y esta vez Como os decía Me he llevado Para los dos look Bueno para este Para el look que falta Las gazelle Las adidas En azul marino Porque combina muy bien Con cualquier tejano ¿Vale? Entonces Como en este look Que estoy metiendo Jein en la camisa Me va perfecto Porque es como un azul marino Desgastado Y me va muy bien Le voy a llevar La gabardina también Ya veré Si Debajo de la gabardina Me pongo Un Como un cardigan De estos largos Para abrigar un poco más Es que Todo irá un poco Dependiendo Dependiendo del tiempo Que haga Me pondré eso O no Y ya está Este look también Me ha gustado mucho En este En este no tengo pensado Ponerme ningún complemento Más Simplemente con el bolso Pero creo que Es un rellito Muy mono No sé Me gusta Como veis Os he enseñado ya Dos chaquetas Una gabardina Y el anorak Este delgadito ¿Qué hago yo? Normalmente me suelo llevar Una chaqueta así Larguita Tipo gabardina O la típica chaqueta Como más larga Y aparte Esta chaqueta Porque las combino Me pongo una Debajo de la otra Y siempre quedan ideal Entonces si hace mucho frío Me pongo las dos Si no Pues me pongo en una O la otra Depende del looking Es que Hay una logística detrás Que no se valora No Y por eso No se valora Yo alucino con Ray Que se hace la maleta Un día antes Digo pero es que O sea yo No por nada Pero porque me gusta después Que no me falte nada Bueno pues que le da igual Él hace así De esta suadera mola Este pantalón también Y ya está Claro A todo esto Tercer looking Vamos con tercer looking Vale Este looking Realmente es mucho más sorbio Mucho más normal Mucho más Sí pero A mi me gustó Casual Vale Bueno sí Pero al final Es muy fácil Básicamente llevo Un body negro Que es de Shein Que venían tres en pack Y puedo decir Que son mis favoritos Por este tipo de cuello No llega a ser un cuello alto Pero favorece muchísimo Y queda muy agarrado al cuerpo Y aparte de los bodys Amamos bodys Después El pantalón De Shein Amigas Es que claro Es que claro Últimamente Hay muchas cositas ¿Qué hacemos? Puedo decir que Este modelo Es el único Que de largada Me va bien Y lo estáis viendo Que aquí va Como justo A run Porque llevo tacón O sea llevo el tacón De la bota Porque sí Como estáis viendo Llevo la bota abajo Como son anchitos No se ve Simplemente Se asoma la punta Y poco más O sea que Es otra manera De llevar las botas De otra manera Que parezcan otros zapatos Pero siguen siendo los mismos Ahí lo tenéis El cinturón Reutilizo cinturón Porque siempre Cinturón Le da un toque Y la chaqueta Lo mismo La chaqueta cortita negra Con el bolsito negro Aquí le puedo meter Gorrita negra Ojo Ojo para darle Un toque más Un poco casual Y hasta alguna cadenita Que también Le da otro toque La verdad Muy fácil Y muy cómodo Y mi tercer looking Que ya acabamos Es este de aquí Ya estáis viendo también El look total Y pieza por pieza Os voy a decir Que llevo La camisa de Lefty Es una camisa Como en rayas Es blanca En rayas finitas En azul marino Entonces Encima Voy con la sudadera De mi inicial De la marca Anishials Anishials Bueno Os lo dejaré El link abajo Es una web Que hacen sudaderas Y puedes personalizar Y pedirla a tu inicial Y yo soy Ralear Rai para Reyes La mía La suya Y un jersey Bueno una sudadera Pequeñita De un añito Así para Gio Para que un día Pues vayamos los tres Con la misma sudadera Me parece muy guay Entonces me llevo esta Me la pondré encima Igual Que salga un poco La camisa por debajo Como en el otro look Y esta vez Si que llevo jeans Llevaré las Gazelle Igual Las mismas bambas Y también de encima Va a ir la gabardina Porque creo que Es que la gabardina Para mi Es un más Que además Le da mucho Mucho Porte al look Me parece Una pieza Que me encanta O sea A cualquier look Le da como Elegancia Sin ser ya ves tú O sea Es un glow up Si Total Es un upgrade Sabes Del look Y ya está Y eso Y bambas igual Y todo igual Creo que es un look Muy mono Pero también Como un poco Son looks monos Pero curraditos O sea Sencillos Pero Sabes Hay cositas Vistos Y como bonus track Os voy a enseñar Otro último looking Que ya tenía hecho Y que he pensado Ostras Si también Podría ser con los mismos complementos Así que os lo voy a enseñar Yo te tengo que decir Que a mi este look Me gusta mucho Te gusta mucho Creo que tienes que Tiene opciones Tengo que Mirarlo Vale Entonces Atentas Allá va Es el vestido Que está ahora De temporada de Zara Que es esto Si que parece como Que me voy a jugar a tenis O que voy a servir A casa de un rico No lo sé Muy bien Exactamente No Es más de tenis Si pues si me lo dato hasta arriba Soy un poco sirvienta De las De cofio Un poco Entonces Con un jersey Que este jersey es muy guay Y es de Shein Porque es así como punto Muy gordito En un color Crema Con la solapa Del vestido Por fuera Como si fuera una camisa La faldita Monísima Vista Las botas De cowboy Negras Aquí Tengo otro Bolso Que es espectacular Pero que por temas De capacidad Y de espacio No me puedo llegar Entonces Con el mismo Bolso negro Que os he estado enseñando Hasta ahora Creo que es ideal Y con cualquier De las dos chaquetas También Y una cosa Que no había comentado En el otro look Que también salen Son las gafas Nena Unas buenas gafas de sol También le dan un glow up A nuestro look Eso sí Entonces Obviamente me voy a llevar Gafas de sol Que está diluviando Yo con gafas de sol Que está tapado Yo con gorra Me da igual Me da igual Muy bien Se me parece Muy bien Y ya está La vida es así La vida es así Complicada Es ilógica Yo Tú Yo Tú Voto este look ¿Votas? Voto este looking Como presidencia ¿Y cuál descarto? A ver Es complicado Es complicado Porque a mí Todos me gustan Ahora Por comodidad Pienso que a lo mejor El primero Es demasiado Es no vas a ir cómoda En según Qué situación Sube al coche Baja al coche Vete aquí Vete allá Pero es el más Diferente Claro Es que por eso Me gusta también No lo sé Ya os digo Que es que no lo sé Ahora Igual me estáis viendo En Instagram Y voy con una sudadera No Y a tomar por saco Ya te lo digo Ni guapo ni guape Me da igual Bueno Lo dejamos en el aire Yo seguramente Voy a llevar Los que os he enseñado Pero No lo sé Entonces tenéis que entrar A nuestros Instagram A ver cómo vamos al final Siempre os lo digo Soy Libra A no ser que lo tengo muy claro Puede ser que haya llevado Tres looks totalmente diferentes A lo que os he enseñado Pero No lo sé Es así Pero bueno chicas Que esperamos que os haya gustado Este tipo de vídeo Porque nosotros la verdad Que tiramos mucho De este contenido Para inspirarme Y buscar nuevas looks Y nuevas combinaciones Porque a veces ya no es Exactamente igual Sino que te da ideas De cosas que puedes tener en tu casa Ah mira yo tengo esto Claro Y a lo mejor No has pensado nunca en combinarlo Por ejemplo El primer look Que es combinar una camisa Una blusa que tú tengas Con cualquier vestido de verano Que da mucha lástima Porque es como que a veces No lo utilizas suficiente Pues oye Hay técnicas y cosas Para poder usarlo Claro ¿Sabes? Pues ahí lo tenéis Ahí va Y nada más Que os esperamos Que el domingo Siga habiendo vídeos Tenemos por ahí también Por el norte Pero ya dejamos preparadito Además que además Os digo una cosa Es un radiopatio como una casa Sí Lo que se tiene ¿Vale? O sea si el domingo El domingo tenéis un radiopatio Porque ahora mismo Hay mucha gente en la que cortaré Vamos a tener que grabarlo Y tengo aquí yo guardado Bastantas cosas Entonces Pues eso El domingo os esperamos ahí Bebiendo un cafecito Y comiendo unas torrijas Y que disfrutéis de la Semana Santa Eso Que seáis muy felices Y que disfrutéis mucho De este fin de largo Bueno nosotros tenemos El lunes fiesta Vosotros habéis tenido ayer En Cataluña ¿no? Entonces bueno Fin de largo Sea por el lado que sea Por donde sea Eso Que os enviamos un beso En el mes de Barcelona Y que os esperamos el domingo En el radiopatio del mes Chao